Buenos días, queremos abordar este tema, queremos saber la opinión del Colegio Médico y por eso estamos junto a la doctora Francesca Crispi, ella es presidenta del Colegio Médico de Santiago. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Doctora, respecto de las medidas que se han adoptado, hay por lo menos 8 comunas de la región metropolitana que tienen altas cifras de contagios, están entre las 20 comunas con más contagios diarios. ¿Están funcionando las medidas? ¿Qué pasa con la cuarentena? ¿Qué pasa con las restricciones? ¿Cuánto se ha reducido la movilidad y qué debería pasar en los próximos días para frenar las cifras, para frenar la curva? Sí, bueno, tenemos que se ha disminuido la movilidad en alrededor de un 30%, dependiendo de cuándo lo comparemos, puede ser hasta un 50%, lo que es mejor que los resultados que tuvimos en la cuarentena anterior, pero sí tenemos que tener más esfuerzos para que esta movilidad sea cercana a cero y que mantengamos solamente los servicios esenciales. Para eso, creo que el punto clave es los apoyos económicos a las familias. A muchas familias todavía no les ha llegado un apoyo que permita que se queden en su casa y no salir para sus trabajos que sustentan su vida diaria. También la fiscalización de servicios esenciales sigue siendo crítica, todavía vemos ciertos servicios que funcionan, se retrotraen ciertas medidas. Creo que tiene que haber una sola línea de que lo esencial hoy es lo que tiene que, lo único que tiene que moverse en Chile son los servicios esenciales, hay que dar todos los apoyos para que las personas puedan quedarse en su casa, ya que la situación sigue siendo extremadamente crítica y tenemos que disminuir los contagios a toda costa. ¿Será suficiente otra semana de cuarentena o ustedes ven necesario aumentar el número de días que estemos confinados? Creo que es imposible predecirlo ahora, pero recién empezamos a ver una estabilización de los contagios. O sea, antes íbamos como hacia arriba totalmente con los casos nuevos y ahora se empieza a evidenciar muy precozmente que hay una estabilización de los contagios, lo que significa que, bueno, esto es multifactorial, puede que las medidas estén tomando algo de efecto, también puede que estemos empezando a ver ciertos resultados del proceso de vacunación, todo es muy inicial, pero eso no nos tiene que llevar a decir, bueno, ya, estamos saliendo, en realidad la carga de contagiados que tenemos hoy día es tan alta y la saturación de las camas críticas en las urgencias es tan alta que las medidas las vamos a tener que tomar por mucho tiempo más. No podemos pensar que esto, la próxima semana se acaba, lamentablemente la carga de contagios nos obliga a seguir tomando medidas por el tiempo necesario hasta que tengamos la situación controlada y podamos tener una estrategia de testeo de trazabilidad de aislamiento que nos permita el no generar nuevos brotes. ¿Podríamos ver en los próximos días este quiebre en las cifras o falta todavía para eso? Creo que no puedo pronosticar eso, sí puedo decir que hay una desaceleración en los casos, lo que es bueno, en los casos nuevos, por lo que ya no se ve un aumento tan estrepitoso como habíamos visto las semanas anteriores y tenemos que estar atentos, espero, y todo es lo que todos esperamos, que en las próximas semanas se vea una disminución en los casos y que nos permita respirar un poco más tranquilos ya que el aumento de casos que hemos visto en las últimas semanas tensionan y ponen en jaque al sistema sanitario que ya está saturado y el resultado de ese aumento de casos lo vamos a ver en las dos semanas más. La gente no se complica en el mismo momento, las personas no se complican en el mismo momento, por lo que los 9.000 casos, 8.000 casos que hemos tenido en los últimos días los vamos a ver en dos semanas más y eso nos preocupa enormemente porque ya estamos en un sistema terriblemente saturado que no puede realmente soportar más personas. Doctora, en este escenario, ¿cuál es el pronóstico para las elecciones? ¿Debería contar el gobierno quizás con un plan B o podrían ser realizables? ¿Estaríamos quizás en un escenario diferente al del fin de semana que pasó, que era la fecha inicial de las elecciones? Es necesario contar con un plan B porque el escenario es bastante incierto. El que logremos tener para las nuevas fechas una situación de control de la pandemia que nos permite llevar las elecciones con seguridad es muy incierto es muy bueno que tengamos una segunda alternativa y también creo que tienen que haber criterios claros por parte del gobierno y por parte del parlamento de cuáles son los límites que vamos a aceptar para poder realizar la elección y que eso no sea discutible. O sea, por ejemplo, si estamos con una ocupación de las camas UCI mayor a un 95%, que eso en la práctica es una ocupación completa, claramente la elección no se puede hacer. Y eso creo que es muy bueno que conozcamos esos criterios de antemano y tener un plan B en el caso de que si no los cumplimos, sabemos que la prioridad siempre va a ser la salud poblacional y no después nos confundimos en el camino. Doctora, el subsecretario de redes asistenciales dijo el fin de semana que en los próximos días se espera llegar a 4.300 camas, hay 4.100 en este minuto, pero que en el mediano plazo esperan llegar a 4.500 camas. ¿Es un signo? Sí, a todos nos sorprende mucho desde el mundo sanitario los números que refiere el subsecretario. Hoy día tenemos un poco más de 3.000 camas ocupadas y eso significa una expansión de alrededor de un 400% de la capacidad basal, por lo que estaríamos hablando de una expansión de un 600%, es algo realmente fuera de lo conocido anteriormente. Frente a eso, mi gran preocupación son los equipos de salud, que hoy día han tenido que multiplicar sus labores porque las camas, sabemos, no se atienden solas, tienen un equipo al lado y creo que con el mismo anuncio en el cual el subsecretario refiere que van a existir estas camas, deben haber medidas acompañadas para el personal de salud para gratificarlo en términos materiales, para referir cuáles van a ser las condiciones laborales que van a tener que impida su explotación en contexto de que se le está cuatruplicando, quintuplicando el trabajo ahí, yo pido a las autoridades que exista una deferencia al personal de salud y creo que deberían estar en esta gratitud, el mejorando las condiciones laborales, el teniendo señales claras de días compensatorios y no anunciando los aumentos de camas, que nadie sabe dónde van a entrar, sin considerar el recurso humano que es lo más importante al final, la cama nunca se va a atender sola. Doctora, quisiera preguntarle también por un tema que abordaron el día viernes, entiendo, y que tiene que ver con la trazabilidad, particularmente en la atención primaria. ¿Cómo está la trazabilidad en la atención primaria, pero también en términos generales, como estrategia? Sí, bueno, la estrategia de trazabilidad es una parte clave en el control de la pandemia y lamentablemente ha sido un punto débil en el manejo de la estrategia de COVID-19. Tenemos este monitoreo de trazabilidad, lo cual ya llevamos ocho rondas en las cuales hemos visto cuáles son las principales deficiencias que hoy día nos impiden trazar, como corresponde y oportunamente. Y diría que el tema número uno son los recursos. La atención primaria se le ha pedido multiplicar sus funciones en esta pandemia con la estrategia de vacunación, ahora con la vacunación de la influenza, con la estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento y además con sus funciones basales, que tienen que seguir controlando a sus pacientes y las condiciones de salud mental se han multiplicado durante esta pandemia. Por lo que si es que queremos tener una estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento que funcione realmente, tenemos que tener los recursos adecuados para que la atención primaria pueda contratar equipos que a largo plazo puedan hacer esta tarea con la precisión que corresponde. Eso hasta ahora no ha ocurrido. La atención primaria ha recibido unas remesas muy irregulares en el tiempo con montos que son insuficientes para montar los equipos de trazabilidad, por lo que creo que hoy día es una urgencia que tengamos un costeo de cuánto cuesta la estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento y entregar el presupuesto para que eso pueda ocurrir. También hay un tema con los lineamientos que no han sido claros y creo que desde las autoridades tienen que tomarse con la seriedad que corresponde el que si es que no tenemos esta estrategia probablemente no vamos a poder cortar la cadena de transmisión en muchos casos y eso en un sistema totalmente saturado es inaceptable. Bien, doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, muchas gracias por la entrevista. Un escenario incierto, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días con las cifras, quizás nuevas medidas. La movilidad al menos no ha disminuido lo suficiente, es la opinión del Colegio Médico. Habrá que seguramente tomar nuevas decisiones respecto de este tema y el tiempo también que...